¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más para poder desbloquear lo que es su iPhone en dado caso que tenga un código por ahí de contraseña y por alguna extraña razón no podamos entrar así es que vamos a ver a través de una herramienta muy buena que te voy a dejar toda la información en la descripción del vídeo para poder quitar el código de bloqueo, por lo que sea que por ahí no podamos entrar venga pues vamos a utilizar, apoyarnos, ya sabes de nuestro cable USB y una computadora para poder lograr nuestro objetivo amigos, quédate conmigo, vamos a ver de qué se trata y vamos a empezar Vamos a trabajar con este software amigos, cuyo link para la descarga trabajará en la descripción pero antes vamos a ver de qué se trata, cómo lo puedes obtener rápidamente Muy bien amigos recuerden que toda la información estará en la descripción de este vídeo no sin antes invitarlos a que se den una vuelta y bueno pues ustedes chequen la información por su propia cuenta todo lo que pueda ser el software, la herramienta que vamos a ver ahorita puedes cargarla por gratis ya sea para Windows o para Mac y bueno pues puedes hacer muchísimas cosas con esta herramienta yo te dejo algunos vídeos en la descripción para que puedas ir checando pero lo que ahorita nos aqueja es poder reiniciar ese dispositivo de iOS que se ha quedado en pantalla negra, eso es lo más importante ahorita recuerda que lo único que necesitamos es tener nuestro cable USB para poder conectarlo y bueno recuerda esta información te la dejo en la descripción y bueno amigos así de fácil ustedes pueden obtener este software una vez que ya lo tengan instalado, recuerden que por ahí les permite hacer unos desbloqueos de forma gratuita vamos a ver cómo se haría lo único que tenemos que hacer es darle en iniciar amigos en este momento todavía no tenemos conectado lo que es nuestro celular vamos preparando el cable para poder conectarlo, de acuerdo entonces vamos a esperar un poquito simplemente le vamos a decir aquí que si deseas le vamos a dar aquí en seguir utilizando el servicio para aceptar los términos de la licencia le damos en iniciar y aquí no se ha detectado ningún dispositivo recuerda que trae cómo entrar, en este caso cómo acceder al modo de recuperación para diferentes tipos de iPhone por ejemplo para el iPhone 8 y posteriores, iPhone 7 y otros dispositivos en este caso voy a utilizar un iPhone 6 para este ejemplo y lo que voy a hacer es conectarlo, vale en este caso voy a conectar aquí en un puerto ahí está, ya lo estoy conectando voy a esperar aquí en lo que es mi iPhone en este momento venga, me manda, está bloqueado lo que tengo que hacer es oprimir los dos botones ahí me lo está diciendo donde vamos en otros dispositivos hasta entrar en el modo de recuperación puesto que venga, está bloqueado el teléfono entonces simplemente vamos a entrar en el modo de recuperación esperamos a que nos reinicie vamos a soltar, ahí dice vamos a soltar una vez que entramos en el modo de iTunes vale, o sea una vez que entramos aquí básicamente ya quiere decir que está bien no, ya vamos al siguiente paso, vale una vez que entramos aquí simplemente esperamos unos segunditos para poder proceder en lo que es el reinicio del móvil ya va a detectar el teléfono vamos a esperar unos segunditos como puedes observar inmediatamente me detecta el móvil ya sin necesidad de hacer nada ya no me pide nada, ninguna otra cosa pero ahí aparece para otros dispositivos como iniciar en cierto modo pero en cuanto tú lo conectas vía USB detecta y te descarga o te manda para la descarga de lo que es este firmware vale, nosotros lo vamos a descargar una vez que se haya descargado el firmware exitosamente pues simplemente le damos que vamos a eliminar el bloqueo y vamos a poder resetear nuestro dispositivo vale, es todo lo que tenemos que hacer en nuestro teléfono amigos y simplemente le vamos a dar aquí en iniciar vale, en este momento pues bueno aquí nos da un tiempo estimado de lo que va a ser con el dispositivo el dispositivo lo único que necesita estar es conectado a nuestra computadora no necesita nada más para este proceso bueno pues ahí nos dice que es un tiempo estimado de unos 3 minutos tiene que ir quitando el código de seguridad descomprimiendo el firmware para poder hacer el proceso de reseteo de nuestro dispositivo el dispositivo continúa con la pantalla apagada no he hecho nada una vez que pasen estos 3 minutos y llegue aquí al 100% las veces que tenga que hacerlo es un proceso de unos 5 o 10 minutitos máximo y es lo que tenemos que esperar amigos y bueno, una vez que empiece a arrojarnos ya la pantalla con la manzanita y el reseteo te voy a mostrar para que veas que es el proceso que sigue mientras seguimos esperando ahí como puedes observar pues se ve ya un poquito la pantalla de iTunes así es como se reinició ahora ya nos da un tiempo estimado en otro proceso que es quitando el código de seguridad que son 10 minutos entonces vamos a esperar aquí el teléfono se está reiniciando nuevamente ahí vamos en la manzanita y lo único que tenemos que hacer es esperar esperar a que termine el proceso es todo lo que hay que hacer el software hace todo solo ahí podemos observar ya una barra de progreso en el dispositivo lo cual quiere decir que ya se está reiniciando ya se está eliminando los datos y ya está restaurándose a modo fábrica si tú ya vas por ahí quiere decir que va muy bien el proceso únicamente esperamos unos segunditos más y bueno amigos una vez finalizado el teléfono ya se reinició algunas veces y aquí ya nos dice que pues ya se ha quitado con éxito básicamente ya reiniciamos el móvil si nosotros ya le damos aquí pues ya podemos ver que nos manda al inicio y ya lo que tenemos que hacer es la propia configuración del teléfono y bueno amigos ya ustedes una vez que reinicien el móvil pues ya lo podemos desconectar del cable USB una vez que ya haya finalizado el proceso y lo único que tenemos que hacer es darle en la configuración inicial en este caso vamos a darle aquí en español voy a seleccionar el país en este caso México le damos configurar manualmente y básicamente aquí nos dice que te podría tardar unos minutos lo que es la configuración inicial vamos a meter nuestro ID de Apple la contraseña y le vamos a dar en siguiente recuerda que el software tiene otra opción en todo caso de que necesites eliminar el ID de Apple pues básicamente el software ahí te trae la opción por ejemplo ahí puedes observar que trae lo que es eliminar el ID de Apple y bueno pues es una de las ventajas que podemos utilizar con este software aquí lo único que tenemos que hacer amigos como les decía es introducir nuestro ID y la contraseña le damos en siguiente y continuamos con lo que es el configurar el Touch ID lo podemos configurar más tarde simplemente le damos en no usar y pues básicamente aquí nos pide crear un nuevo código de acceso ya tenemos completamente desbloqueado vale en este caso yo voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 simplemente le vamos a decir usar código de todos modos simplemente es para ejemplificar no aquí le damos aquí y le damos en siguiente vale aquí te pide si quieres restaurar le puedes dar en no transferir apps ni datos ahí nos pide lo que es el código luego luego entrando y pidiendo el código vieron vamos a hacer esto meter el código y listo amigos como pueden ustedes observar ya está nuestro iPhone completamente nuevo reiniciado amigos y ya está todo prácticamente reiniciado de fábrica vale a menos de que tú hayas restaurado algunos de tus como respaldos de iCloud o algo así de iTunes bueno pues vas a tener toda la información pero si no respaldaste nada si no tienes nada en la nube pues prácticamente estaría como nuevo de fábrica vale podemos pues básicamente bloquearlo desbloquearlo sin ningún problema en este caso metimos una contraseña sencilla y pues esto también lo puedes eliminar en dado caso de que quieras vale amigos espero que les haya gustado muchísimo este video tutorial recuerden que toda la información del software está en la descripción de este video tutorial y conmigo será hasta un nuevo tutorial amigos hasta la próxima y conmigo será hasta la próxima y conmigo será hasta la próxima y conmigo será hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!